En esta continuación de la novela despierta, conoceremos cómo irá cambiando la vida de la joven Janet después de aquel sueño tan extraño que tuvo en la biblioteca. Descubriremos poco a poco cómo sus amigos ocultan ciertos secretos. Pero sobre todo la autora Mari Carmen Pérez nos desvelará cómo el secreto del nuevo amor de Janet hará que cambie su vida para siempre. Gracias por ver el video.